bueno bien ahora ahora si estamos en esta parte esta parte va a estar grabadas en fps y vamos a ver si hay... yo quiero grabar unos minutos después posteriormente voy a mirar el vídeo obviamente y voy a ver qué tanta diferencia hay si está a 50 o 60 bien se supone que por eso es que estoy averiguando y por eso es que muchas veces la iluminación que se utiliza para fotografía tiene siendo más cara al fin a cabo porque tiene una tasa de refrescamiento mayor bien es decir el parpadeo es mucho mayor bien se puede grabar en vea 60 o 50 el parpadeo es a 120 200 o más de 200 hertz bien más de 200 hertz entonces eso lo que hace es que es tan rápido el parpadeo que no se va a percibir la cámara no se va a percibir salvo obviamente si grabáramos a frecuencias muy altas y en este caso o sea con cámaras ultra rápidas entonces detalles voy a ver en este caso lo que yo quería probar era qué diferencia habría entre grabar a 50 hertz o a 60 hertz bien y voy a hacer una tercera versión que es grabando a 30 fps bien la misma cámara 30 fps vamos a ver si hay alguna diferencia